Mientras que unos se casan, otros se separan y ni llegan al altar Como ya todos saben, los actores Gabriel Soto e Irina Baeva rompieron su compromiso tras 5 años de relación juntos Y es que fue Soto quien a través de un comunicado lo anunció Pero Irina luego de ver esto se sorprendió, pues ella se imaginaba aún de novia con el actor Desde ahí han habido revelaciones y mentiras que dejaron a muchos confundidos Pues Soto daba por finalizada su relación con Irina mientras que ella estaba en negación El comunicado fue publicado sin mi consentimiento, yo no lo redacté, no sé por qué mi nombre está ahí A Soto parece haberle importado poco lo vivido con Irina Pues se expresaba de manera fría y muy distante al momento de referirse a la rusa Hicimos unas fotos en mi casa de Acapulco, pero no fue una boda Fueron nada más unas fotos donde estábamos vestidos de novios Inclusive el actor dejó mal parada a su ex, pues dio a entender al público que habría sido ella quien le puso los cachos Eso la verdad es que ella no puede ser responsable por las acciones de los demás Te digo, yo estoy enfocado en lo mío Recientemente Soto se negó a hablar de Irina debido a temas de salud Pues según él, la relación lo llevó a afectar tanto que se sintió mal anímicamente Y mira, de eso no voy a hablar, este, por salud Porque estamos en un proceso, yo también estoy en un proceso de, pues de duelo Pero todo dio un giro de 360 cuando el guapo actor se expresó de diferente manera Al parecer, se suavizó con Irina Que raro, pues hace unos días ni quería hablar de ella ¿Será que quiere volver con su rusa? Pues no, y fue el periodista Lucho Borrego quien explicó el pasado 31 de julio en el show de Univision Que parecía que esta acción no fue de corazón Sino una recomendación por parte del equipo de trabajo de Soto Parece ser que tuvieron una reunión con él y le han hecho entender que, oye, que no que está quedando nada bien Y es por eso que está cambiando un poco su forma de referirse a una mujer Como es el caso de Irina en los medios de comunicación Pero la situación sigue siendo la misma Ya que Gabriel no estaría quedando nada bien Pues su forma de expresarse de Irina lo estaría dejando mal parado en frente de los medios y de los internautas Pero para mala suerte de todos, los extortolitos no piensan en volver ¿Y cómo va a ser si ni siquiera se dirigen la palabra? Por lo que una reconciliación está muy lejos para ellos, ya que ni amigos son Cabe decir que la rusa dejó entrever en la entrevista con el medio Hola Que ella aún lo ama y que estaría dispuesta a volver con él ¿Aún lo amas? Sí Pero Gabriel ya pasó de página y se consiguió un juguetito nuevo Y sería nada más y nada menos que la actriz argentina Cecilia Galeano Por lo que Irina ya no está más en el corazón del mexicano Pero ahora nosotros te preguntamos ¿Por qué Soto se suavizó de esa manera? ¿Será que la terapia le está haciendo bien? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú ¿Crees que habrá una posible reconciliación? Y ahí lo tienen mis chismosos No te olvides de darle like al video Compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picantito ¡Hasta la próxima!